hola muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta en battlefield 4 y bueno hoy os traigo un vídeo en el que me hago una buena partida y bueno en zona inundada y espero que os guste y hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias.